¿Vas a hablar ahora o te disparo, mocosita? No, perdón ¿Por qué pintaste mi auto? ¿Quién te trajo? ¡Yo fui! ¡Yo fui! ¿Cómo piste esa barra? ¡Yo fui! ¡Adiós, miéntete! ¡Me caí en el coño! Ahora tú ¡Miren mis disculpas! ¡Perdón! ¡No, no, no! ¡Eso me abrió! ¡Ahí le pega más duro el arma! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mira, mira! Bueno, vamos a calmarnos, vamos a hablar porque los niños se deben de estar preguntando ¡Ah! ¡Se acabó por dispararme! Bueno, ustedes se deben de estar preguntando ¿Por qué estoy tan enojado? Pues aquí esta enanita me pintó el auto de color rosa ¿Y? ¿Pues quién dio esa idea? ¡Principia, dale! ¡No, no, no! ¡Fue el auto! ¡Sí, vale, amigas! ¡Vamos a pintar el auto de pase! ¡Sí! Calvadas No, 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 no Entonces, no entiendo el por qué... ¿Cómo te llamas tú? Isa Isa vino hasta acá para pintar mi auto Aparte de que tú le hayas dado una idea ¡Es que! ¡Ay, abajo hay otra! ¡Parse! Es que ella quiere estar en el team ¿En cuál team? ¡En el team, ¡Parse! ¡Pues sí, para mí! ¡En el team! ¡Déjame a mi voz! ¡Y! ¡Para la amiga! ¡Sí, para mí, sí! Sí, ¿y por eso le pusiste esas pruebas? Sí, pero sí pasó, ¿cierto? Tengo otras pruebas para ti Por ejemplo, tienes que ir a destruir la casa de Princesa Valencia ¡No, no, no! ¡No! Bueno, sí, sí, sí ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, en serio! Bueno, ya Es que ella ya está en el team, ¿sí o no? Me agrada, es muy graciosa Bueno, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Qué? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Parse, pase, pase! ¡Parse, pase! ¡Parse, pase! ¡Parse! ¡Parse! Tengo una idea con Isa ¿Cuál idea? Tengo una idea ¿Cuál? Tengo una idea Ustedes, ¿quién está ahí? ¡Y suelta a mi amiga! ¿Cuál? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Váense a leer todo lo que Dios! ¡En serio, García! ¡Ustedes queden ahí! ¡Conózcanse más! ¡Ven, ven! Chicos, se me acaba de ocurrir ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Parse, pon cuidado! Isabel, por acá vamos a hablar Vamos a preguntar Bueno, chicos, vengan Se me acaba de ocurrir una idea ¿Qué tal si Isa y Carbotóxicos se conocen? ¿Qué tal si hagan mil guris amigos Y tengan una amistad? ¡Parse! Quería escucharlo Que ya estábamos Entonces, mejor Vamos a por Calvo, tóxica Vamos, vamos, vamos ¿Qué digo? ¿Qué digo? Lo vamos a descubrir Vamos, Calvo, contesta, contesta Tengo los dos cruzados Contesta, Calvo, por favor Contesta, 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 contesta Calvo, Calvo Calvo, no contesta, esperamos No más Hola ¿No crees que pareces tan loco? ¿Que no cura lo de abajo? A ver Eh, Isa, 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 Isa Vete, vete Sí, puede ver Pero con la locura de abajo no entendí ¿Soy parte del tiempo? ¿Sí o no? Eh, te falta una prueba más Encerrarse allá con los palitos Por 24 horas ¿Ah? Sí Sí Ay, sañía Bueno, voy a marcarle otra vez a Calvo A ver, no lo creo esto Por favor, contesta Contesta, Calvo, contesta Por favor, por favor, por favor Ay, Calvo, no contesta Ahora que le habrá pasado a este niño Unos minutos más tarde Es que, Calvo es Uy Hola ¿Qué pasa, Ole? ¿Me estabas llamando? Sí, Calvo, que no contestas ¿Dónde estabas? Ay, perdón Mira, tranquila ¿Para qué me necesitas? Ay, bueno Necesito que tú vengas a la casa de Parse ¿Qué? Pero estoy re lejos Ay, por favor, Calvo Está bien Voy a tratar de ir Pero, ¿para qué me necesitas? Hablando en serio, ¿de verdad? ¿Para qué? Ay, para algo Bueno, ya voy para allá Bueno, pero no te demueres Tengo unos 10 minutos ¡Ay, no! En 5 te veo acá Bye Ay, hola, Calvo, Tórchico Llegué rápido Isa Uy Isa Hola Isa, ¿qué puede salir? Pero no ha pasado ni una hora Ay, no importa Ya, ya probaste Ya probaste ¿Ok? ¿Sabes qué significa que ya sea del team? Sí, sí Ya estás en el team Princesa Vale No es justo con Isa Que la tengas aquí Parada hace 10 minutos Como una estatua Ay, Parse Mira, ya te vas a dar cuenta ¡Basta de hacer pruebas! Ella ya hace parte del equipo Ay, sí, ya sé Así que Igual Espérate Así que Isa Te presento un gala ¿Ves? Ah, no ¡Oh! ¡Oh, eres! ¡Sí! Yo sabía que iba a haber química aquí ¡Soy tu fan! ¡Ah! Ya no hay química ¡Es un fan! ¿Entiende qué es lo que tienes pensado, niña? ¡Ay, por sé! Mira Te presento a Isa Al parecer eres súper fan tuyo Es la nueva integrante del equipo Así que, salúdala Hola Isa, ¿cómo estás? Dale la bienvenida tóxica La bienvenida tóxica Ah Tu bienvenida Ay, ¿sabes qué? Más bien, vamos a jugar los tres Y una vez más Es así como los adultos se quedan solos Porque voy creciendo Y los niños ya no quieren jugar conmigo La bienvenida tóxica era que la rapaste ¡Ah! Tú también puedes jugar, vamos Muy serio Vamos a jugar El último llegar al pasto Le vuelo trasero la boca ¡No! ¡Muy bienvenida tóxica! ¡Ah! ¡Quíteme la pelota! ¡Ah! 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 ¡Muy lento! Sí ¿Cómo te va a estar? Isa, 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 Isa ¿Puedo hablar un momento contigo? Bueno 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 Eh, tú ya estás en el team, ¿cierto? Sí Pero, ¿quieres estar en el team de Calvo Tóxico? ¡Sí! ¡Hala, Pacito! Bueno, pero para que estés en el team de Calvo Tóxico Tienes que darle un beso en la mejilla ¡Ay! ¡Nada, no te creo! ¿No son solamente una familia? Pues sí, pero ¿no quieres aparecer en el canal de Calvo Tóxico? ¡Nada! ¡En el canal de Calvo Tóxico! ¡Sí! Bueno, está bien Solamente le tienes que dar un beso en la mejilla Mira Dame un Ya lo puedes grabar en mi canal Aunque ya hayas grabado Bueno Tienes que darle un beso a Calvo Tóxico Y ya, en la mejilla ¿Estás seguro? Ajá Bueno Tienes que llamar a Calvo Tóxico ¿Ok? Bueno Ya estoy viejo Calvo, te tengo que decir un secreto A ver, aquí Esperen, chicos, ya juego Eh, sí, dime Dime ¿Qué? ¿Qué te pasa? Suscríbete para que no te pierdas el siguiente video ¡Suscríbete al canal!